¡Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a mi canal! Soy Blanca y hoy os traigo la tercera parte de la aventura opcional de tiempo limitado San Valentín en Hogwarts. Y dice así, mientras la fiesta peculiar de Gilderoy Lockhart comienza, deberás decidir quién será tu cita de San Valentín. Y seguimos teniendo dos días y diez horas por delante para completar esta aventura, que yo creo que vamos más o menos bien. Deciros que, bueno, yo creo que se van a cumplir mis expectativas con esta misión. Gilderoy Lockhart lo que va a intentar desechacarnos la información, creo que quedó bastante claro en el capítulo anterior y espero que no haya demasiado relleno, porque normalmente en estas aventuras amorosas solo merece la pena el último episodio, así que, bueno, el último capítulo realmente. Así que ahora lo veremos. Bien, pues procedamos con la tarea uno de tres y tenemos que reunirnos con Lockhart en las tres escobas en esta semi enamorado. ¡Qué gusto, Bakensin! ¡Feliz San Valentín! Creo que he derramado mi cerveza de malte tuya. ¡Accidente de derrame por aquí! ¡Cuidad vuestros pasos! Gracias por venir. No es fácil alejarse. Le estaba agregando los toques finales a nuestros apuntos para la fiesta. Sonaba urgente. ¿Por qué queréis vernos para hablar de Gilderoy Lockhart? Porque en retrato nos dijo que éramos los únicos invitados a Viajes, Vampiros y Valentín. ¿Te refieres a que somos los únicos aprendices? No, los únicos invitados. Sir Cadogan escuchó a Gilderoy Lockhart hablando consigo mismo sobre esto. Si eso es cierto, parece que no nos seleccionaron al azar, sino que Lockhart nos eligió. ¡Qué raro! ¿Por qué nosotros? Quizá no somos los únicos invitados porque la tienda de té es pequeña. No, creo que Gilderoy Lockhart trama algo. Yo siempre estoy tramando algo, muchachos. Es el destino de aquellos que somos una leyenda. ¿Cómo nos partimos su gran entrada, señor Lockhart? Parece que yo también me he perdido algo, así que le preguntaré a vuestro líder de qué estabais hablando. Estábamos hablando de usted, señor Lockhart. ¡Magníficos! Hay un tema del que vale la pena hablar. Pero ahora que os veo a todos, decidme cómo van los preparativos para la fiesta. Pues nada, hablemos con Gilderoy Lockhart. Necesitamos 5 de 5 estrellas para aprobar. Como recompensas nos dan moneditas y disponemos de 3 soles para completar esta tarea, así que vamos a preguntar. Un pequeño dato informativo. El rosa es el color favorito de los vampiros. Hacer observación. Espero que viajes, vampiros y valentín sea una fiesta productiva. Pensad. Este tío está de San Valentín, es más sobre mí, pero vosotros seréis los que hablaréis. Observad. Nadie ha mencionado lo perfecto que luce mi cabello hoy. Pensad. Soy muy interesante, pero también muy interesado. Estoy muy interesado en vuestras aventuras. Sé lo emocionante que es este proyecto de entretenimiento y ha sido para vosotros. Entrenamiento de entretenimiento. Os ayudaré a decorar el evento, pero podría lesionarme la mano con la que escribo. Escuchar. Espero que hayáis recibido mis mensajes sobre la planificación del evento. Recordad. Traed vuestras historias para contar en la fiesta. Historias sobre vosotros. Pensad. Soy muy interesante, pero también estoy muy interesado en vuestras aventuras. Vos hemos conseguido 5 de 5 estrellas y 50 moneditas, así que vamos a recolectar y ver cómo sigue esto. Gracias por esas emocionantes noticias. Pero no nos ha dicho una palabra. O sea, no nos ha dejado decir nada. Usted ha hablado todo el tiempo. En efecto, pero os escuché fuerte y claro y me alegra saber cómo progresasteis. Os veré a todos en la tienda de té Madame Tudipié para la fiesta de Bando. Llega a los mambiros y Valentín. No olvidéis preparar vuestras historias para compartir. Sí, sobre eso. Creí que el evento iba a ser sobre sus historias, su libro... En efecto, así es. Y mucho alboroto de San Valentín. Tenemos algunas preguntas sobre la lista de invitados, señor Loka. Me temo que no hay tiempo. En algún lugar hay una fanática esperando ver mi luz. No puedo decepcionar a mi público. Adiós. Os veré pronto. Qué cara dura, de verdad. Bueno, eso no ha sido nada útil, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos ahora, Capitana Valentín? Por favor, que diga decorar. Por favor, que diga decorar, decorar. ¿Por qué decorar? He estado cargando cientos de rosas rojas todo el día. Estoy cubierto de espinas. Creo que deberíamos seguir con la decoración. Tendremos que llegar al fondo de esta fiesta en la fiesta. Todos a la tienda de Madame Tudipié. Mira cómo corre. Celos, va a revisar el senso por mover esas rosas. Espera, Mackenzie. ¿Lo descubriste? No, Donks. Aún no sabemos por qué realmente la fiesta para Hilderoy Lockhart por su libro en San Valentín. No. ¿Resolviste quién será tu enamorado? Se rumorea que todos los que estuvieron aquí te pidieron que fuera su cita para la fiesta. Olvíde lo rápido que se esparcían mis rumores por Hogwarts. Sí, como la magia. Será mejor que te decidas pronto, Mackenzie, que es San Valentín. Sí, será mejor decidiré mientras decoro la tienda de Madame Tudipié. Visita la tienda de T. Que comience la decoración para viajes, vampiros y Valentín. Procedamos con visita a la tienda de T, que es la tarea 2 de 3 de semi enamorado. Así que vamos a reunirnos con los demás y nos toca la difícil decisión de con quién vamos, que yo lo tengo clarísimo. Porque a diferencia de mi primera partida, he decidido que en esta voy a ir siempre con la misma persona. Más que nada porque de momento parece que está en todos los eventos amorosos. Entonces, bueno, romántico, así que era más bonito. Hola, queridos. Me preguntaba cuándo vendrís a decorar para el evento del señor Lockhart. El día de San Valentín siempre es un espectáculo en la tienda de T de Madame Tudipié. Entonces, no desperdiciaremos más tiempo. ¿A decorar? Pero, espera. ¿Tenemos que prepararnos para la fiesta después de decorar? Sí. André dijo que ya casi he terminado nuestros atuendos. Deberíamos tener más tiempo. Pero, ¿todos tenemos una cita? Yo solo he pedido a alguien especial, pero aún no me ha respondido. Sí. Están igual. Yo también invito a alguien especial, pero no me ha respondido. Solo hay una persona con la que iría. Estoy esperando una respuesta. Quizá le sugería a cierta persona que deberíamos ir juntos. Bueno, yo... ¿Quizá deberían terminar de decorar primero y dejar esta práctica para después? Sí, brillante. Escuchamos a Madame Tudipié. ¿Cómo te intentas liberar, Mackenzie? Madre mía. Pues elige a tu enamorado. Nos lleva cinco de cinco estrellas para probar. Nos dan como recompensas moneditas y tenemos ocho horas para elegirlo. Sí, qué divertido. Además, no se me... No os deis prisa en poner la decoración. Tomaos vuestro tiempo. Pensad. Los querubines son mucho mejor que las palomas. Reconocer. Solo estoy aquí para supervisar la supervisión del otro. Pensad. Todos mis amigos quieren ser mi cita en San Valentín. Creo que estoy en problemas. Prestar atención. Cuidado, por favor. Así todo aquí es frágil. Aprender. Se me ocurrió que las cotas de Lockhart estén marcadas en corazones. Apoyar. Espero que Madame Tudipié tenga espacio para nuestras rosas rojas. Entender. Podemos darnos prisa. Ah, necesito terminar los atuendos rosados de todos vosotros. Animar. No os deis prisa con la decoración. Tomaos vuestro tiempo. Apreciar. Los querubines dorados los pongo yo. Son tradición el día de San Valentín. Bueno, pues mejor la verdad. Pensad. Los querubines son mucho mejor que las palomas. Entonces vamos a parar. Reconocer. Solo estoy aquí para supervisar la supervisión del otro. Y una cosa que me molesta profundamente es que se repitan tanto los frases. Si se supones una misión de 8 horas, pon varios diálogos, por favor. Pues hemos conseguido 5 de 5 estrellas y 125 moneditas. Así que vamos a ver. Jotío, es que se te va la emoción. Con tantas de 8 horas en estas misiones románticas, o sea, son largas porque no dejan de meterte misiones de 8 horas sin sentido. Mirad qué bonito está todo. O sea, la verdad es que el curro es impresionante. Un poco pasteloso, pero la verdad es que yo soy un poco pastelosa. Todo hay que decirlo, así que a mí me gusta. Esto es realmente un espectáculo de San Valentín, en efecto. Es lo que Gilder y Lockhart quería para viajes vampiros y Valentín. Pero quizá necesite algo más. Más? Creo que es suficiente. Me temo que ya no puedo hacer tiempo por ti, querida. ¿Hacer tiempo? Así que ha descubierto que todos mis amigos me pidieron ser su enamorada. Es fácil notarlo. He visto mucho amor pasar por esta tienda de té a través de los años. Recuerdo muy bien tu primera cita aquí. Estuve barriendo tazas rotas por días. Lo siento, besa, Pue-Tongs. Ella y mi amigo Charlie estaban muy interesados en que mi cita saliera bien. Tienes mucha suerte de tener tantos amigos que se preocupan por ti. Yo también me preocupo mucho por mis amigos. Y por eso nos cuesta tanto el jeje. Entonces le gustas a todos tus amigos aquí. Mi consejo sería que no los dejas esperando por más tiempo. No quiero hacer daño a nadie. ¿Cómo elegiré a mi cita? Es San Valentín, querida. Solo sigue tu corazón. Bien, Barnaby. Sin duda. Sabes que ni me lo planteo. Venga. Mi corazón me dice que Barnaby. También lo recuerdo por su primera cita. Encantador. No hay nada como el regalo de compartir tus sentimientos, querida. ¿Ahora? Sí, siempre y cuando estés segura de haber encontrado a tu enamorado. ¿Estás segura? Sí, quiero que Barnaby sea mi cita de San Valentín. Se lo diré ahora mismo. ¿Puedo hablar contigo un momento? Uy, se me lo dio un rincón. Necesitamos hacer crecer más rosas. Estoy mejorando, evadiendo las espinas. Mi respuesta es sí, Barnaby. No sé yo si lo va a pillar. La verdad. Arrojas, arrojas en camino. ¿Ves? Es que estaba convencida. Ahora, ¿dónde he puesto mi varita? Será difícil lanzar vivicos sin una varita. Quiero decir que mi respuesta es sí. Me encantaría ser tu cita de San Valentín en la fiesta. Si es que no has cambiado de opinión. Es que sé que te he hecho esperar. Me alegra mucho que seas mi pareja en San Valentín. Shh, no se lo he dicho a los demás. ¿Por qué les importaría a los otros aprendices que seas mi cita? Porque todos me pidieron que fueras su cita. Sí, mira que son gente, ¿eh? Yo fui el vago que se ganó tu corazón. Ahora me siento mucho más afortunado. Me sentí afortunado desde que fuiste mi cita en el baile celestial. Recuerdo lo afortunado que me sentí aquí en la tienda de Madame Tudipié cuando fue nuestra primera cita. Y pasaremos el mejor día de San Valentín juntos, Mackenzie. Qué bonito. Creo que eso depende de lo que sea que haya planeado Kindle y Lockhart para esta extraña fiesta. Será nuestro primer beso. Olvídate de él. Os haremos el mejor día de San Valentín sin importar el qué. Me aseguraré de eso. Pero, ¿ahora qué? La tienda de té luce genial, pero aún tenemos que ir por nuestros atuendos para la fiesta. ¿Te veo aquí? Yo creo que sí, ¿no? Trato hecho. Está bien, si eso por nuestra cita. ¿Cómo ha salido todo, querida? Todo ha salido increíble, señora Tudipié. Serán grandes odias de San Valentín. Ahí, viste, a la tienda lo tenemos. Aquí, obtén tu atuendo. ¿Lista para ver tu atuendo? Reúnete conmigo en el salón de transformaciones. Pues allá que vamos, André. A ver si los tienes listos y no es otra de ocho horas. Pues vamos con obtén tu atuendo. En esta tarea 3 de 3. Por favor, que no sea de ocho horas. O sea, yo de verdad ya voy cruzando los dedos. En plan, no, por favor, por favor, por favor, no. Me encanta como hablar de André. Los demás aprendizos ya han elegido sus atuendos para la fiesta. Solo quedas tú. Bueno, yo si soy sincera, no sé. Tengo un vestido que tiene un corte muy parecido a ese. La verdad es que no me lo pongo nunca. Y a ese no. Pero aquí hay dos atuendos. ¿Uno es tuyo? Me vería increíble usando vestido, pero no. Puedes elegir entre estos que son tuyos. Tú me ayudaste a superar mi miedo por el rosa. Lo menos que puedo hacer es diseñarte dos opciones de atuendo. Gracias, André. ¿Y qué manera de usar el rosa en estos atuendos? Sigo respetando el código de vestimenta de Gilder y Lockhart, pero de una manera original. Los dos son brillantes. Ojalá pudiera usar los de ese en Viajes Vampiros y Valentín. Bueno, solo puedes elegir uno, así que comienza a probártelos. Yo lo tengo claro. Voy a buscarle que no tenga bugs. Cinco de cinco estrellas para probar y como recompensas, moneditas. Oh, de ocho horas. Es que lo sabía. Tocar las telas. Estos atuntos de San Valentín se sienten también como se tocan. El diseño hace que todo sea mejor. Elogiar. Estilos mágicos de San Valentín. Sin necesidad de usar magia. Examinar. Los detalles color rosas son increíbles. Imaginar. Te ves realmente elegante. Posiblemente más que Gilder y Lockhart. A anticipar. ¿A quién le queda mejor? A ti. Yo, sinceramente, me gusta más el color rosa del de la izquierda. Escuchar. La fiesta es un poco extraña, pero los troncos no tienen por qué serlo. No sé, es como un rosa así, palo, muy bonito, ¿sabéis? Sorprenderse. Ambos atuendos son especiales. ¿Cómo podré elegir? Pero la cosa está en los pelos. A ver qué pelo está ahí. Tocar las telas. Estos atuendos de San Valentín se sienten también como parece. Porque si os acordáis del problema que tuvimos en nuestra primera cita, que se bugueaba el pelo. Anticipar. Bueno, a ver. Pues hemos conseguido 5 de 5 estrellas para probar. Las 125 moneditas como recompensa. Así que recolectemos y veamos qué pasa. Bueno, ahora que te probaste los atuendos, ¿cuál es tu preferido? Mackenzie. ¿Qué atuendo de San Valentín elegirás para usar en la fiesta? Este. Este es el atuendo que usaré en San Valentín. Bueno, obviamente lo he elegido primero para probármelo, ¿sabéis? Como siempre nos deja probarnos los dos antes de decidir. Vale, he de decir que el vestido me gusta mucho y el pelo, bueno. La textura que tiene es un poco extraña. Pero bueno, ¿estás segura de que este es el atuendo que llevarás a la fiesta? Es tu última oportunidad. Bueno, vamos ahora con el rompecorazones. Este es. Usaré este atuendo en el día de San Valentín. Vamos a ver. Bueno, he de decir que el vestido no me gusta. Pero el pelo me encanta. Pero ya he visto que ahí hay una franja que ha percibido en nuestra cabeza. Así que eso implica que se me va a buguear. Lo estoy viendo venir y yo sé que algo que no quiero son bugs. Este. Este es el atuendo que usaré para San Valentín. Sí, va a ser este. El pelo me gusta más el otro, pero el vestido me gusta más este y el pelo este no es horrible. Así que tampoco pasa nada. ¿Estás segura de que este es el atuendo que llevarás? Sí, quiero usar este atuendo en San Viajes, Vampiros y Valentín. De nuevo, gracias por todo, André. Pero claro, el rosa brillante te hace ver increíble, Mackenzie. También ya quiero ver lo que usarán los demás. ¿No puedes darme una idea? Preferiría que lo descubrieras en la fiesta. Muy bien, creo que entonces tendré que esperar. Nos has hecho esperar también. ¿Y has decidido quién será tu cita en San Valentín? Barnaby me pidió que fuera su cita y dije que sí. Lo siento, André. Acabamos de hablarlo. Si no, te lo habría dicho mucho antes. Estoy decepcionado. Todavía somos amigos, ¿verdad? No quiero que las cosas se pongan incómodas entre nosotros. Por supuesto, yo tampoco quiero eso. Entonces, ¿te veré a ti todo enamorado en la fiesta? Sí, te veré en la tienda de Madame Tudipié. Finalmente descubriremos que nos esperan Viajes, Vampiros y Valentín. Y así termina esta tercera parte de Un San Valentín en Hogwarts. Así que sin más, espero que os haya gustado. Yo ya os digo que se me hace un poco pesado. Y sin más, nos vemos en el próximo capítulo. Un besito a todos. Adiós.